Vámonos, buenos días, vamos. Vámonos. 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 Estoy grabando, coño. Estoy grabando. Estoy grabando. Ha dicho Javi que, allá arriba , que le iremos... Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Cállate, cállate. No me vas a caer que me desempuertas. Gracias. 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 Buenos días. Hola, buenas. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.